El asesinato de un comerciante de autos Una persona que ha sido impactada con cuatro impactos de balas, bala de renuncia, cual ha provocado el deceso de esta persona. Tras conocer el asesinato de Edwin Barja Ramírez de 35 años, efectivos de inteligencia de la FELCC realizaron importantes operativos en distintos puntos de la ciudad, logrando con el arresto bajo fines investigativos de cinco personas. La familia coayubó con información de mucha importancia a los investigadores, quienes se dividieron en grupos para realizar los operativos. El Ministerio Público presume que los móviles del hecho son por ajuste de cuentas, por deudas de narcotráfico. Entonces ya se tiene plenamente esclarecido el caso. Se ha dado, ya están guardando, en estos momentos se le está tomando declaración a los actores intelectuales. Hasta este momento se tiene aprendidas, identificadas a los actores intelectuales que le cedían una pareja y dos personas más que estarían prófugas en este momento. Se estableció que la víctima estuvo ligada al narcotráfico desde el pasado 14 de enero del 2014, cuando entró a la cárcel de Choncho Coro. Se conoce de manera extraoficial que existen tres personas prófugas. Se tienen ya los antecedentes que vendría a ser por un tema de narcotráfico. Resulta de que el envío de droga a Chile, pero que esta droga habría sido secuestrada en dicho país y entonces habría una deuda pendiente por temas de narcotráfico, lo cual ha sido la causal y el motivo para que una pareja, que habría sido la que trasladó la droga, proceda a realizar este acto contratando sicarios, ¿no?, para que victimen a esta persona. Se tiene la cantidad del monto de la deuda por una transacción de droga que ascendería a 70 mil dólares. Entre tanto, los vecinos del barrio Valparaíso se encuentran temerosos, aseguran que existe mucha inseguridad por la zona. Al menos por los comentarios, que creo que lo han seguido desde la doble vía, porque han llegado directo, casi junto con él, han llegado, pues, según lo que han comentado, sumamente preocupados, porque ya no podemos ni salir ya a la calle. Seguridad, sobre todo seguridad y... El cuerpo de Edwin Barja Ramírez aún permanece en la morgue judicial de Santa Cruz. Los familiares esperan darle una cristiana sepultura.